un guito señores que al parecer soltó la música y arrancó por la vuelta a villalona miren el artista urbano un guito al parecer en la música la cosa no le está funcionando bien confiesa que se fue por la vuelta de méxico vamos a escucharlo de su propia voz y después de ahí para el salvador tú no necesitas visa como pasaporte entonces como tú llegas para méxico el salvador se con un abogado para méxico pero lo que estoy aplicando porque tú no me dices que tú fuiste primero para salvador el salvador después de salvador viene y tú no cogiste de que monte y vaina y cuánto monte era y lo que pasa que pica de agua o de ahora seis horas yo duré cinco horas un carro jajaja jajaja mi madre pero ahí como tú estás pero cinco horas en el salvador bueno ahí está señores onguito dando declaraciones de su supuesto viaje que arrancó por la vuelta de méxico y está explicando ahí la travesía que conlleva llegar a los eeuu de esas personas que se van pero no lo encontramos raro que un grito verdad un joven que lamentablemente se ha destacado en el ámbito de la música y lamenta él no tuvo él no supo aprovechar en su momento dígase quizá por no sé inconscientemente o no se puso la pila o no supo descifrar lo que él tenía en la mano en su momento porque usted llega a grabar hasta con el mismo zuna que es un artista verdad bien bien conocido internacional y usted no aprovechar ese a esa connotación que le daba como artista esa atención y lamentablemente usted llegar a un nivel donde usted se tenga que ir del país por una vuelta ilegal o sea lamentablemente honguito se convierte en un fracasado tiene un chamaquito que salió del barrio jalado verdad por el guau venga póngase aquí y no supo aprovechar lamentablemente eso por dejarse llevar de la mujer de la del sonido de la prenda de las y todo eso entonces lamentablemente si eso es real esto dio un grito lamentablemente un grito ya se convierte en un fracasado porque ya de aquí para ya no creo que la gente le vaya a poner mucho asunto mira hace tiempo que un grito la gente dejó de poner asunto qué pasa que cuando inició la fiebre roche verdad bajo mundo y todo eso tuvo su auge así como tú mencionaba por el arrastro a un guito entre otros más pero que ahí no hay un cese de cerebro señores ese va a ser momentáneo como hemos hablado aquí a del único tema que yo recuerdo cuando estaba yo flaca que me veía esto aquí en el programa si me veía eso a mí hay aquí en el programa que te que veo yo vida yo dije venga y a mí no estaba es que eléctrica era ay dios super flaca entonces la de conozuna la de diablona exactamente la única y fue por el featuring que hay que vamos pero señores ese muchacho no tengo mucho también dinero fácil como estaba la fiebre de bajo mundo y la gente con un guito pero con lo que más se hizo forma fue con los accidentes señores con será que más relajaba por eso hizo nombre a su hizo ley a su nombre honguito como un muñequito de super mario cuando está corriendo en la carrera que anda chocando a todo el mundo en la calle eso fue lo único que él hizo por lo cual la gente ya lo conocía que incluso padres de familia personas adultas que no lo conocen por la música lo conocían en la noticia por el que se hay que choca el que anda chocando carros o el que anda chocando gente eso es lo mejor que así se vaya menos menos de sus nos libramos de ese personaje aquí por felicidades él no va a hacer falta él no está él no va a cubrir un vacío nada que ver dios lo libre para allá él libre a la gente que están para allá de que le toque pero realmente eso lo que lo estamos librando es de eso porque que son personas señores que no están aportando nada y le estaban dando un brillo o mar un brillo aquí que no deberían de darse lo es que no deberían de darse lo porque no lo amerita porque no es artista entonces el problema es que no porque el que está pega pegado de adonde ni con coquillo pegan a honguito no tienen a que cantar nada productivo para tú decirme a mí que eso es algo que necesariamente hay que poner y hay que darle por su publicidad y promoción no mentira que se vaya para allá para allá si hay locos para allá cogen a todos los locos que quieran ir porque los gringos cogen todos ellos le dan la bienvenida a todo el mundo no eso sí lo sabe que para ella no puede relajar que haya tenido un juego pesado diferente aquí pero realmente nada que le vaya bien que cruce bien que no sea joven lo que esperamos si de verdad se fue si no se ve cruzó un puente de un barrio de eso para allá por de ser el último pueblo que vio una presentación del mito ua sólo que eso de un lado tratan de arreglar la reputación por decir de san francisco y por otro lado de barata bastante que ha crecido este pueblo para que vengan gente a querer desbaratarlo tú por completo por pequeñeces por cosas que se ahogan en un vaso de agua porque creen que la juventud también que va subiendo por no la que reina mi amor y todavía vemos gente pensante porque en un viejo número y un viejo yo tampoco y no estoy de acuerdo con las cosas que presenta o que quieren poner en este pueblo entonces a mí no me vengan con eso mira hay una vaina que yo quiero saber y es que va a pasar con las situaciones judiciales que él está enfrentando que todavía la tiene aunque él esté liberado y haya pagado en confianza pero se supone que esos procesos están en curso todavía bueno vamos a salir del país ilegalmente implica una violación de la ley puede pedir a los eeuu que lo después vamos a esperar atención inter por que él llegue al estado americano que se tire una foto en la escalera ay no 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 lo que digo es tú sabes que oye lo que pasa cuando hay personas que tienen que tienen antecedentes penales cuando usted entre eeuu ahí a cuando usted cruza la frontera usted lo meten a un cuartico porque usted se entrega o sea la temática de la de la vuelta es usted entregarse para depurarlo a ver quién es que va a entrar a eeuu entonces yo lo depuran entonces automáticamente yo lo depuren y vean los antecedentes penales y lo depuran bien ellos lo devuelven de ahí para allá porque hay casos que se han dado de personas que se van de aquí y lo devuelven porque ellos te dejan entrar a eeuu pero tú tienes que entregarse para yo depurar te primero ellos te depuran a ver quién eres tú y por qué que usted está cruzando para acá y que usted arrastra que usted viene a traer a eeuu para que tenga una idea eso no dedique a lo loco vamos a ver porque él va por el salvador pero vamos vamos a ver entonces que o sea que que le espera cuando él entre a que se dio al consulado bueno agua esa depuración hay con la con las autoridades norteamericanas son a lo loco y nadie busque le dejó entrar a esa plaga para allá para salvarlo es que no se ha enterado todavía